buenas comunidades y dar cosas al micrófono un nuevo de profilo y les traigo el de profil del chavos dragon aquí en la esquina ver una notación sobre el vídeo anterior cualquier cosa dudas en los comentarios así que vamos a empezar con el vídeo empezamos con 3 light pulsar dragón monstruo dragón nivel 6 atributo luz este monstruo se puede invocar de forma especial del cementerio removiendo un monstruo luz y otra oscuridad y si está en el cementerio este monstruo puede ser invocado especial mandando un monstruo luz y un monstruo oscuridad de tu mano al cementerio este momento cuando es mandado al cementerio del campo exactamente es puedes invocar de forma especial un nivel 5 dragón tipo oscuridad de tu cementerio de forma especial este monstruo es el alma del más es el monto principal que siempre jugamos y es el monstruo que nuestro ponente se intenta sacar de una u otra forma pensándola dos veces de más o este cartón a tres porque la razón es que hay dark flame dragon monstruo nivel 5 tributo oscuridad se puede invocar especial removiendo un monstruo luz y otra oscuridad de tu cementerio una vez por turno pues más tienes que mandar un dragón de tu mano y un dragón de tu mazo al cementerio para que tarjetear una carta de cualquier cementerio y removerla en este monstruo jugamos 2 porque ataca menos que la impulsar su efecto no es tan útil normalmente usamos para mandar rápido a eclipse wire buenas nuestro cementerio y es ni el 5 el cual no nos deja hacer exit de nivel de rango 6 otras cortes que jugamos son black luster soldier en el de las cartas chavos jugamos dos chavos sorceres también jugamos un dar al mes dragon y un red hay danes metal dragon la impulsar por su efecto en el cementerio puede invocar a dark flame dragon ya que ni el 5 oscuridad a red hay danes metal dragon que también es oscuridad pero mayor ni el 10 más o menos a dar no lo puede invocar porque la carta especifica que sólo puede ser invocada especial desde la mano otros montros chavos que jugamos son black dragon cola serpent este monstruo se puede invocar de forma especial removiendo un monstruo luz sólo puede ser invocado de forma especial desde la mano y esta carta cuando cae el cementerio desde el campo puede buscar un white dragon wine buster jugamos dos wine buster guay dragón mejor dicho e invocando la forma contraria si el otro removía un luz estará una oscuridad y cuando éste cae el campo al cementerio buscamos un black dragon cola serpent otro con que jugamos es eclipse wyvern esto es como nuestro buscador del mazo cuando cae el cementerio de cualquier forma removamos un monstruo nivel 7 luz oscuridad tipo dragón de nuestro ma de nuestro mazo con esta carta removida recuperamos el monstruo que removimos por su efecto sólo podemos remover a dar oa red eyes así que que caiga rápido esta carta que no caigan estos dos antes que él es lo que queremos bueno este chavos dragón corremos 22 engine más que serían el engine light sword que aquí tenemos lo raiden la lumina la laila y el engine born in avis o sea más que nada el tour guide que fue juega con scrum ahora va a explicar que vamos a hacer la proporción probamos tres raiden hand of the light sword porque puedo votar hasta cuatro veces cuatro cartas por turno y si votamos dos cuando cae o sea no cuando caes durante el mine face activamos efectivo estamos del mazo y entonces no abre la puerta muchas jugadas además que es tú en el 4 tiene mucha sinergia con la columna jugamos 2 lumina lo que hace es que descartando una carta podemos seleccionar un light sword en el 4 menor de nuestro cementerio e invocarlo especial y al final turno votamos tres cartas de nuestro mazo ahora no nos vamos a votar muchas veces por efecto lumina sino lo que vamos a hacer es jugar raiden por su efecto y así jugar un miguel o un black rose entonces así tenemos limpiar campo podemos remover alguna carta que no puede ser destruido por efecto por batalla o por efecto como 101 que lo va a remover si lo vemos en juego de la ilumina y también como una ley la el tifón del mazo el único tifón que tenemos y la ley la la juego a uno porque normalmente los normal sumo lo gasto en raiden en lumina en turquete y en ninguno hay en global si lo tengo más pero ningún otro así que por eso fue una ley muy bien vamos a ver las siguientes cartas son las tres turcas de los from the underworld and tres scrams digo twist de a y tres scrams porque para hacer el insta dante para hacer el instale vía y cualquier instaxi tenía el 3 y así buscar otra turga y así otro instaxi nivel 3 vamos dos plagas esto nos da control de los monstruos nuestro cementerio que sean de darks porque qué pasa si tenemos cuatro darks en uno de ellos es éste podemos recuperarlo y así después guardar me tranquilo hacer cinco hacerse hace el todo lo que queramos todo lo que queramos y jugamos un bulbo porque o lo mandamos al cementerio y lo invocamos por su efecto o lo invocamos normal y hacemos cinco y luego lo invocamos boca y la y la caga en la caga bulbo una carta muy buena y yo la preferí jugar aunque este más se puede jugarla sin bulbo muy bien jugamos cinco hechizos jugando antes de decir un total de 31 monstruos como cinco hechizos de los lazos jugamos dos recargas solares y una carga a la brigada me gusta jugar dos recargas porque jugamos en total en seis lazos y se traban las solas si no tengo los lazos normalmente los puedo llegar a votar así que no los quiero tener manos jugamos alure jugamos más de seis montros oscuridad es fácil de sacar es fácil de usar el dark hole me equivoqué perdóneme es un ragex discúlpenme no lo cambié el paso de formato digo más que nada no lo quería jugar porque no tengo ragex y una cosa personal perdón en la trampa como cuatro como botón les torrencia al breakthrough skill porque cuando calcen labor usar el campo o voy a llegar al cementerio da lo mismo nos va a servir igual y un compulsorio el torrencial podemos cambiarlo por un solo en warning pero no queremos que se lo encuentran en el cementerio entonces realmente no usamos pero puedes jugar solo en warning ve de torrencia ya que no quiere destruir tampoco tu film a menos que haya un dante muy bien en el extra es totalmente a merced de ustedes este mazo es muy variado voy a empezar con los cinco jugamos seis sin cross aunque podríamos jugar de a 7 a 8 juego yo juego a leo de nivel 10 no puede ser tarjeteado excepto la main face de dos de mi oponente vamos un star hitter este monstruo saca killer saca monstruo muy fuerte de ataque 3.000 2 no se puede ser afectado por efecto de cartel a ramas cuando cae no puede ser no pueden activar cartas cuando se hace la suma un deje de nivel 8 como scrab dragon estar de dragón por aunque podríamos cambiar uno por un crimson blader para hacerle frente a un chadol el jugador micael el blanco por las razones ya dijas por dichas jugamos podemos jugar armades el cual como jugamos globo podemos hacerlo con un montón y el 4 aquí tenemos una muy buena selección y también podemos hacerlo con un nivel 3 y un plaga aquí tenemos este y este y este etcétera 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 de nivel de zinc de gol de exige jugamos un total de nueve podríamos jugar los mismos nueve pero cambiando uno como yo diría que ya jugamos al menos en la baraja destacada sin contar 50 jugamos 101 castel y éxito sólo existe rango 4 más usados son los más útiles de temas del form del juego jugamos de rango 3 jugamos así golem es el monstruo que más pega junto a black luster soldier nightmare shark para fatalizar es como jugar jalan drago pero mucho más fácil usar en este mazo ghostrick alucard para reventar seteadas le voy a irte si o dragón para invocar cartas removías y dante trae los de borne navis porque es el monstruo que nos acelera demasiado el mazo sin jugar dante el mozo se mueve rápido pero gracias a dante el mazo se va a la vid cresta en palabras chilenas y un exit de rango 6 que vamos a jugar es guante del launcher su efecto es que podemos activar su efecto es acoplando un material y destruyendo una carta de monstruo si no me equivoco corríjame si me equivoco es que no estoy viendo el efecto una carta de monstruo en el campo no el efecto como lo dije textualmente no te pide una vez por turno así que puedes activarlo más de una vez por turno bueno a side no tengo hecho porque él sabe cambia varían dependiendo el torneo del local donde juega del país donde juega del ford de si eres tcg o ese que así que el side que siempre se lo voy a dejar a disposición de usted bueno esta ha sido el mazo recuerden comentar y suscribirse denle like al vídeo esto ha sido dark cross adiós para escuchar esta canción tienen que ir a www.youtube.com slash user slash bandas enojo esta canción se llama no tomo nunca más y para poder ver el vídeo de esta canción tienen que ir al canal de esta banda chilena emergente esta ciudad que nos vemos adiós mi nombre de esta canción no tomo nunca más ah ah ah